Rusia revela que en la región siria de Guto Oriental fueron hallados contenedores con cloro de Alemania y bombas de humo británicas. Asimismo se acumulan las pruebas que descartan la veracidad del video que pretendía mostrar un ataque químico en Duma. Una de ellas es la conversación con el niño que aparece en estas imágenes y que afirmó que recibió comida por su participación. Hablamos con Rubén Carcellé. ¿Qué tal Rubén? Hola Diana. Cuéntanos quién es este niño. Bueno, antes podemos hablar de las últimas declaraciones que ha hecho en la comparecencia semanal la portavoz de Relaciones Exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Sajarova, que ha hablado extensamente sobre esto y sobre este niño que ahora me preguntabas. Podemos resumir estos apuntos sobre lo más importante que he destacado diciendo que el ataque de Estados Unidos y sus aliados a Siria obstaculiza el proceso de paz, que el objetivo es dar una tregua a los radicales y sobre todo que nadie ha presentado ninguna prueba contundente de este ataque químico. Y tal y como tú revelabas ahora mismo, también ha habido unos hallazgos bastante preocupantes. Nos lo explica ella misma. En los territorios liberados de Guta Oriental, las fuerzas gubernamentales sirias encontraron contenedores con cloro, el tipo de armas químicas más horrible de Alemania, así como bombas de humo de, atención, Salisbury, Reino Unido. Bueno, creo que ahora todos saben dónde se encuentra la ciudad de Salisbury. De alguna manera este hecho es hasta difícil de comentar. Tan terrible es y derrumba la confianza en la humanidad de algunas naciones. Y no hablamos de los países en general, sino de aquellos políticos y líderes que dan esas órdenes y toman tales decisiones. Salajara también ha destacado el papel de los periodistas rusos que justamente, como tú ahora me preguntabas, han podido contactar con ese niño de 11 años, Hassan, que es el que aparece en las imágenes y que los medios, no solamente los de aquí, sino también los occidentales, están dando ya por completamente falsas, por una falsificación que se habría producido para hacer esta escenificación a cambio de comida. Este niño que vemos aquí con esta cara de susto, después de no saber qué es lo que estaba pasando, por suerte está completamente bien, está completamente sano y podemos ver que poco después de este episodio, pues presentaba su aspecto normal en imágenes cortesía de esta fuente. Decir también que él mismo nos relataba cómo vivió toda la situación. ¿A qué aparezco yo en el vídeo? Eso soy yo. Estábamos en un sótano. Nos dejaron que fuéramos al hospital. Fuimos ahí. Ahí nos empezaron a echar agua. Después me llevaron a una habitación con otros hombres. Me asusté cuando me echaron agua. Empecé a gritar y a llorar. El padre de este niño, llamado Omar el Padre, pues dice que va a comparecer también ante los organismos internacionales para poder dar su visión sobre todos los hechos y explicar lo que pasó en esa jornada, que también nosotros hemos podido oír. Entré al hospital y pregunté por mi familia. Vi que habían echado agua en la habitación. Encontré a algunos niños. Me gritaron, hola tío Abou Hassan. Subí y vi a mi esposa y a mis hijos. Les pregunté, ¿qué estáis haciendo aquí? Ellos respondieron. Alguien afuera comenzó a gritar que habían olido algo, así que corrimos aquí. Después de eso, nos dieron dátiles y galletas. Hay que decir, Rubén, que RT también está en la zona, junto con otros equipos de otros medios de otros países. Sí, por supuesto, Liana, y el objetivo es seguir verificando que todo eso se trata de un montaje. Ya veíamos estas imágenes un poco antiguas en que se identificaba alguna de la gente, el personal sanitario, que estaba en el momento del ataque. Ellos mismos estaban relatando que en el momento en que esta gente asistió, gritando que había habido un ataque químico, no se encontró ningún tipo de signo físico, ni tampoco en los exámenes que se les hicieron, que demostrasen que hubiera habido esa contaminación. Como tú dices, tenemos también estas imágenes del equipo desplazado de RT al lugar, que también ha podido entrevistar a personal sanitario, a gente que estuvo en la calle durante este proceso, y como muchas cadenas, pues recoger estos testimonios de que lo que se produjo ese día no fue un ataque químico. Vinieron varias personas aquí y empezaron a echar agua a la gente diciendo ataque químico. En el hospital no vimos ninguna señal de un ataque químico. La situación intenta volver a la normalidad, también antes tú destacabas cómo están las calles, ¿no?, completamente destruidas, pero la gente intenta volver a su día a día, y también los periodistas que están desplazados siguen insistiendo en conocer muchos relatos de la visión de lo que pasó este día. Mucha fuerza de voluntad. Todo son mentiras e información inventada. No hubo armas químicas aquí. Simplemente querían culpar sin razón al ejército sirio, que había logrado recuperar el control de esta región y limpiarla de los terroristas que durante siete años nos han torturado con hambre. Si hubiera resultado afectado por una sustancia química, no podría estar ahora aquí. La explosión supuestamente ocurrió encima de mi casa. Si hubiera habido un ataque químico, seguramente habríamos sufrido. El representante permanente ruso en las Naciones Unidas, Vasily Neven, ha dicho que todas estas imágenes, todos estos testimonios han sido traducidos, se van a presentar en la próxima reunión del Consejo de Seguridad, y también destacar que hasta el momento la OPAC no ha podido llegar a la región. En las últimas horas ha habido ataques por parte de algunos grupos armados que les impiden el acceso después de que ya en las últimas horas tampoco pudieran acceder por motivos de seguridad. Sí, así lo han confirmado las fuentes oficiales de la OPAC. Muchas gracias, Rubén, por la información. Y la nueva polémica por el supuesto uso de armas químicas en Siria surgió otra vez tras las denuncias de los llamados cascos blancos. Pero los que conocen la realidad siria afirman que la organización protagonista de un documental ganador de un Oscar tiene vínculos terroristas. Carla Ortiz, actriz y documentalista boliviana, compartió con RT su experiencia al darse cuenta de quién es quién en esta guerra. Mi experiencia en Siria es sobre los últimos dos años entrando y saliendo del país en todas las áreas tanto de gobierno, protegidas por el gobierno como también por rebeldes. Y he tenido la oportunidad de estar presente. Es que tenía una relación de cierta forma un poco graciosa con el tema de los cascos blancos. Porque cuando estaba durante el tiempo de la batalla de Alepo yo quería entrevistarlos y preguntaba a la gente que quiénes eran ellos. Fue ahí cuando me enteré que la gente me decía que ellos trabajaban con los terroristas. Que ellos tenían de cierta forma el nombre sí de defensa civil, pero para los grupos armados y los militantes. Decido llevar a todo mi equipo y poder entrar en toda la parte de Sojour Neighborhood, que es el área donde estaba la base principal de los cascos blancos, donde se ha filmado también una de las películas que fue la que ganó los Oscars. Y tuve la oportunidad de hacer un recorrido por toda la zona, porque en realidad lo que hicieron allá es que tomaron diferentes colegios. Sin embargo, la base militar de Al-Nusra, que para los que no saben son Al-Qaeda en Siria, la filial de Al-Qaeda, estaban exactamente a dos, tres metros de ellos. Los dividía solamente una pared. Es como un colegio, el patio de un colegio con el patio del otro.